Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Hay una cosa que duela, es nunca poder cantar Hermano, las vacaciones, he visto por fin el mar Y pidas los compañeros, que no te dejen robar Que el mar es como un salario, de sol, de arena y de sal Y que en pantalón de baño, los hombres se ven igual Y que en pantalón de baño, los hombres se ven igual Tú escuchas, Candelazos Tropicales Hermano, me da tristeza, que nunca hayan visto el mar Que como tener un cielo, si no se puede tocar Digan a los compañeros, que no te dejen robar Que el mar es otro salario, de sol, de arena y de sal Y que en pantalón de baño, los hombres se ven igual Y que en pantalón de baño, los hombres se ven igual Del mar que viene el ceba Tú escuchas, Candelazos Tropicales